No hay razones por las que la abandoné Hay razones por las que no la olvidé Y cantar con su voz para no decir adiós Y cantar, y cantar mil canciones Yo soy el viento en este mundo Que te susurra al oído Que pongas velas en mi lecho Y esperes anochecer con tu pañuelo y tu vestido Quiero tenerte entre mis brazos Quiero esta noche estar contigo Yo soy la muerte que baila contigo hasta el amanecer Y tu alumbras de mi camino No hay razones por las que la abandoné Y bailaremos con los muertos hasta ver el sol nacer Y al llegar el mes de noviembre veo tu rostro envejecer No hay razones por las que la abandoné No hay razones por las que no la olvidé Y cantar con su voz para no decir adiós Y pensar que os traerá nuestra muerte Una gran felicidad ¡Suscríbete al canal! Y cantar con su voz Y cantar mi canción Y esta noche de fiesta mi alma subirá Tú eres vida en mi muerte A tu lado me tendrás Si me tiendes tu mano El baile podrá empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!